Música 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 Puta, toma un poquito de hierba que se que te gusta Mira cabrón y yo soy el mejor Te pego un disparo con el puto francotirador Mira que coño me estas contando Te tiro al sudo contenedor Mira, me tira ahora mismo, coge y nunca se estanca Mira cabrón, yo soy el mejor Me vengo con el puto bañador, mira como va Ya puedo ganar esta puta batalla Puedo hacerlo, ya solo eres un canalla Abajo en el bañador, toma que me voy a meter en mi playa Mira cabrón, en esta mierda Tu estilo de apenas, mira cabrón Pero aquí tenemos la puta arena Mira cabrón, pero que coño me cuentas Y yo he dicho, soy certero Mira cabrón, hijo de puta, voy a quedar primero Mira cabrón, y se llama tener la clave Mira cabrón, en esta mierda yo quedo primero Y tu lo sabes, mira cabrón Pero que cojones me estás contando, hijo de puta Mira cabrón, tiene la batalla Más que absoluta, que se rigo tonterías Mira cabrón, es normal que yo de ti me rías Mira cabrón, y me sigan Ya si quieres una polla, ya Mira cabrón, como voy a ganar Esa puta repesca 3, 2, 1, tiempo Mira hablas de repesca Y tu en tu vida has pescado nada No puedes ya joderme, te suelto la parrafada No puedes joderme, tan solo eres un chiquito Y te vas pa' la playa, pues te mando con manguito ¡Dios! No puedes ya joderme en esta mierda tuya Grita y te aplasta Hablas de que algo se estanca Lo único que se estanca es mi polla en tu garganta ¡Dios! ¿Cómo quieres dos batallas? Pues yo te jodo un poco, te jodo un poco Te voy por detrás Contra cuatro patras Tú a mí jamás me pudiste comparar Vas de negrada, vas de guay Vas con las gafas de que eres bueno Pero cabrón ando siempre cuando sueno Parto como un trueno No puedes vencerme, ya no tengo freno Tan solo eres un toyaco Ya los toyaco los metiendo Joder, ya lo acabo Compateciendo No puedes ya menterme Tírate para otra parte Yo llevo dos años raveando En cualquier parte Y me tiro bien en otra parte Soy marciano, vengo de marcha Vengo para hacer rato Tú estás más en la puta Ya vas a deslizgarte Joder, que es normal Tú no vas a apoyar Hablas de las madres Que te espeto Tienes chaval ¡Dios! ¡Tiempo! ¡Tiempo!